Bueno, yo creo que ahora está bien que lo arreglen, ¿no? Porque ya es tiempo, digamos, está sumamente feo esto. No podían circular bien las movilidades. Claro, ya era hora porque la verdad, por ahí era feo el camino. Era todo pozo y dañaba los vehículos y ya era hora, la verdad. No sabía yo esa parte, digamos, que era de la gobernación. Pero ya era hora, esto era hora de la calidad también. Me le meto a una vez. Bueno, en este caso sería, bueno, algo positivo, ¿no? Ya que en este caso las calles no se encuentran en mal estado muchas veces, ¿no? Y cuando llegue, más que todo, se llena, ¿no? De agua y es un poco intransitable. Todo este parque está siempre, está todo destruido ya. ¿Estaba olvidado? Sí. Era ya era hora, ¿no? Que lo hagan. Está bien, ¿no? Que lo arreglen, ¿no? Está bien. Que sigan adelante, que sigan trabajando, que sigan mejorando.